Yo estaba bien por un tiempo Volviendo a sonreír Luego anoche te vi Tu mano me tocó Y el saludo de tu voz Y hablé muy bien y tú Sin saber Que he estado llorando Por tu amor Llorando Por tu amor Luego de tu adiós Sentí todo mi dolor Solo ahí llorando 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 No es fácil de entender Que al verte otra vez Yo esté llorando Yo que pensé Que te olvidé Pero es verdad Es la verdad Que te quiero aún más Mucho más que ayer Dime tú ¿Qué puedo hacer? No me quieres ya Y siempre estaré Y siempre estaré Llorando Por tu amor Llorando Por tu amor Tu amor Tu amor Se llevó Todo mi corazón Y quedó llorando 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 Por tu amor Llorando 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 Llorando